¡Suelto! ¡Aquí de Guatavilla! ¡Aquí está pasando un caliente de Jorge Iguales! ¡Aquí está siendo un gran momento de encorrer esas camadas de las personas! ¡Aquí está en desplazada, lo eviten! ¡Aquí está pasando, ahora se está organizando! ¡Aquí está pasando, me apresenta la discreta de Jolera! ¡Y es muy bien! ¡El primo de Guatavilla! ¡Aquí está!